Continuamos ya con la octava sesión titulada Cultura financiera, ética tributaria y cumplimiento fiscal, una aproximación teórica y estadística. Para ello contamos con doña Carmen Molina, doctora en Economía Aplicada de la Universidad de Málaga, y doña Ana Patricia Montes, profesora del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga. Cuando queráis, muchas gracias por venir. Buenos días a todos, a los presentes aquí y a los que también se unen por vía telemática. En primer lugar, dar las gracias a la organización de este VI Congreso de Educación Financiera por su invitación a participar en el mismo y especialmente al director del proyecto Dufinés, don José Manuel Domínguez, con quien además hemos tenido la suerte de compartir la elaboración de este trabajo, cuyas líneas principales pasamos a exponerles a continuación. La importancia que el sistema fiscal tiene en cualquier Estado moderno resulta difícil de ser exagerada. Las tareas que a lo largo de la historia se le han ido encomendando al sector público requieren contar con el apoyo esencial de los impuestos. Pese a que hoy en día los niveles alcanzados por la fiscalidad superan holgadamente las cotas que en su día John Maynard Keynes estableció como adecuadas para un estado de corte intervencionista, no parece vislumbrarse que sea factible un ajuste a la baja. Al contrario, la acumulación de una serie de factores están planteando nuevas exigencias de gasto público que tienden a descartar movimientos descendentes de la presión fiscal. Por otro lado, y aunque han sido numerosos los episodios de revueltas y rebeliones fiscales, en la actualidad parece que está bastante asentada la idea de la necesidad de contribuir a la financiación del gasto público por la vía impositiva. Tal y como señala la OCDE, la movilización de recursos nacionales a través de la fiscalidad se convierte en esencial y eso implica crear administraciones tributarias fuertes y sistemas fiscales eficientes. Desde luego tampoco faltan posiciones críticas al respecto y lo que suele causar efectos más perniciosos es la toma de conciencia de que el cumplimiento, el afrontar las cargas tributarias no se aplique de manera uniforme a todos los sujetos pasivos según la ley. De ahí que el cumplimiento colaborativo o voluntario, como también se le suele llamar, aún dentro de la coactividad que está intrínseca en todos los tributos, es un elemento de gran importancia. No solo por el efecto directo que tiene en términos de una mayor recaudación, sino también por lo que supone en términos de disposición y de actitud. Por lo tanto, potenciar el cumplimiento voluntario se convierte en algo esencial para los estados modernos e identificar aquellos factores que pueden ejercer una influencia positiva sobre ese cumplimiento, pues también es de gran trascendencia. Y es en ese contexto donde se inscribe este trabajo, cuyo objetivo principal es valorar y calibrar el papel que la educación financiera puede tener en este sentido y que tendría que traducirse en mayores cotas de presión fiscal. El análisis de esa relación en el plano teórico se complementa con un análisis estadístico en el que utilizamos distintas variables como la ética tributaria, el nivel de renta, la gobernanza o la capacidad de la administración tributaria como aproximaciones de ese nivel de presión fiscal. Idealmente, sería oportuno también disponer de algún indicador de educación tributaria, pero en la práctica no nos ha resultado posible por la escasez o la práctica inexistencia de datos. Pero, bueno, tomamos como variable aproximativa de esa educación tributaria la educación financiera, teniendo en cuenta que los contenidos propios, que dentro de los contenidos propios de la educación financiera, como veremos posteriormente, también se encuentra la educación tributaria. La estructura de la presentación que vamos a realizar es la siguiente. En primer lugar, voy a realizar una delimitación conceptual de las principales variables que hemos utilizado en el trabajo, que son importantes. Y después analizaré, desde el punto de vista teórico, la relación existente entre el cumplimiento fiscal y la educación financiera, entre el cumplimiento fiscal, la relación, el nexo entre el cumplimiento fiscal y la ética tributaria, y realizaré algunas consideraciones de interés. El siguiente apartado, que contiene un análisis estadístico de los factores explicativos de la presión fiscal, lo realizará la profesora Montes, y yo finalizaré de nuevo con las principales conclusiones que hemos obtenido. Bien, la literatura económica sobre la medición de los niveles de cumplimiento, de tributación y de cumplimiento se caracteriza por una amplia variedad terminológica e interpretativa. Y no le va a la faga tampoco lo relativo a la educación financiera. Por lo tanto, un trabajo que se adentra en ambos territorios debe iniciarse. Creemos que es importante que se inicie con una delimitación conceptual de esos aspectos básicos. El primero de ellos es el concepto de presión fiscal. En este sentido, hemos tomado la acepción de la OCDE, que se entiende por presión fiscal, el cociente entre los impuestos más las cotizaciones sociales respecto al PIB. En este sentido, el término impuestos se circunscribe a los pagos obligatorios sin contraprestación efectuados a las Administraciones públicas o a una entidad supranacional. Los impuestos carecen de contraprestación en el sentido de que los beneficios provistos por las Administraciones públicas no guardan normalmente relación con los pagos efectuados. El indicador de presión fiscal nos aporta información que es útil, que nos aporta información de interés, pero también la oculta respecto a los factores que determinan el nivel final del indicador. En este sentido, no solo los factores que condicionan ese indicador de presión fiscal. En este sentido, no solo podemos distinguir entre lo que sería la presión fiscal observable y la presión fiscal potencial, cuyo cociente sería el esfuerzo fiscal, sino que nos encontramos con distintas variables que, como les digo, tienen influencia en el valor final que toma el indicador. Por ejemplo, la normativa que se aplique, la reacción que tengan los agentes económicos, si las ayudas se instrumentan a través de beneficios fiscales o de ayudas directas, el nivel de economía sumergida que exista, el fraude fiscal, la ética tributaria, un conjunto muy amplio de factores que nosotros, en nuestro caso, vamos a tratar de aproximar a través de distintas variables. Luego tendríamos el concepto de cumplimiento tributario, que entendemos por cumplimiento tributario el cumplimiento efectivo del pago de la cuota tributaria derivado de la realización de los hechos imponibles de los distintos impuestos. Y aquí debemos distinguir entre lo que sería el cumplimiento voluntario y el cumplimiento forzado. Luego tendríamos los conceptos de ilusión, evasión y fraude fiscal. La ilusión fiscal hace referencia a un cambio de comportamiento en el individuo con objeto de reducir dentro de la legalidad la obligación impositiva. Y el concepto de evasión fiscal lo que implica es una conducta ilícita que significa o que tiene como consecuencia dejar de pagar impuestos. Y un concepto aún más amplio sería el de fraude fiscal, que comprende, además de la evasión, otras manifestaciones como la ocultación de bienes o de actividades o su manipulación y también incluye la detracción de recursos al fisco de manera completamente injustificada. El concepto de ética tributaria, que es la motivación intrínseca para pagar impuestos. La OCDE también la define como la disposición u obligación moral de los individuos a pagar impuestos o su creencia en contribuir a la sociedad mediante el pago de esos impuestos. También incluye la culpabilidad o el lamento moral por defraudar en los impuestos, de tal manera que si ese lamento, ese sentimiento de culpa es fuerte, pues ese individuo se entiende que tiene un mayor nivel de ética tributaria y será más proclive al pago de los impuestos. La cultura financiera, definida por la OCDE como la combinación de conciencia, conocimiento, competencias, actitudes y comportamientos necesarios para adoptar buenas decisiones financieras y, en último término, alcanzar el bienestar financiero individual. El concepto de educación financiera, que en muchas ocasiones se utiliza indistintamente con el de cultura financiera, en este caso se refiere exclusivamente a las acciones formativas que van encaminadas a elevar ese nivel de cultura financiera de la población. Y, por último, tendríamos la educación tributaria o la educación cívico-tributaria, que es la transmisión de conocimientos a los contribuyentes a través del sistema fiscal. Bien, como les he mencionado anteriormente, hallar los factores que son determinantes del cumplimiento tributario y del cumplimiento de la presión fiscal no es una tarea sencilla por la multitud de factores que inciden en la misma. Pero, por su relevancia y a tenor del objeto de nuestro trabajo, hemos considerado oportuno estudiar desde el punto de vista teórico la relación que existe entre el cumplimiento tributario y la educación financiera, el nexo entre el cumplimiento tributario y la ética tributaria y algunas consideraciones que creemos que también son de interés. Como les he mencionado anteriormente, la educación financiera, de acuerdo con las definiciones prevalecientes a escala internacional, va encaminada a proporcionar conocimientos y competencias que, en última instancia, posibiliten un incremento del bienestar financiero individual. Según el esquema tradicional, seguido por la OCDE, la presentación de las competencias financieras para distintos colectivos poblacionales, estas competencias se dividen en esas cuatro grandes áreas, que son las de dinero y transacciones, planificación y gestión de las finanzas, riesgo y retribución y entorno financiero. En el despliegue de contenidos referentes a esas cuatro áreas encontramos numerosas referencias a la fiscalidad que abarcan, además, las dimensiones de conocimientos, de habilidades y de actitudes que sirven de base para contextualizar y para situar esos conocimientos fiscales dentro de los programas de educación financiera. La adquisición de esos conocimientos relativos al sistema impositivo ha de permitir al individuo percibir el papel que tiene la imposición como fuente primordial de financiación de los programas de gasto público en el ejercicio de las funciones asignativas y distributivas de este sector público. La falta de cumplimiento de las obligaciones tributarias va a mermar esa capacidad del sector público para poder desarrollar esas funciones asignativas y distributivas y, evidentemente, también supone un reparto injusto de la carga tributaria. La aproximación a la configuración de ese sistema tributario debe llevar al individuo, tanto a escala personal como a nivel familiar, a tomar conciencia de la incidencia que los presupuestos públicos pueden tener sobre su renta, sobre su riqueza o sobre las decisiones que tome respecto a la utilización de los distintos recursos o de los activos. En definitiva, le puede proporcionar, le posibilita comprender la trascendencia que tiene ese cumplimiento fiscal, tanto en un plano general como en un plano particular o individual, con el juego que los impuestos y los gastos públicos pueden tener en su toma de decisiones financieras y económicas. Esta comprensión de los conocimientos se debe complementar, además, con las habilidades necesarias para poder cumplir con esas obligaciones impositivas y con una disposición, una actitud particular de afrontar y de cumplir con una motivación interna para cumplir con esas obligaciones. Con respecto a la relación entre el cumplimiento y la ética tributaria, indudablemente la aceptación de buen grado del cumplimiento fiscal se puede ver afectada por numerosos factores. Factores que van más allá de lo que denominamos mecanismos de coerción, de obligar a pagar, tratando de que se establezca una relación más colaborativa entre esas Administraciones tributarias y los contribuyentes. Desde el punto de vista teórico se ha superado el enfoque económico tradicional de Becker, que fue aplicado por primera vez al cumplimiento tributario por Alligam y Sandmo en 1972, cuya eje central es la idea de que un individuo paga sus impuestos debido exclusivamente al miedo a ser detectado y sancionado. De esta manera ese enfoque económico tradicional se abandona y aparece un nuevo enfoque metodológico más basado en la rama conductual de la economía que lo que trata de identificar son las motivaciones de los contribuyentes a la hora de cumplir con sus obligaciones tributarias. Entonces, en vez de centrarse exclusivamente en lo que llamaríamos factores externos, como pueden ser las sanciones o la probabilidad de ser descubierto, se comienzan a reconocer factores de una naturaleza más personal o factores más intrínsecos entre los que destaca como un componente esencial la dimensión ética o moral. La OCDE considera la ética tributaria como un aspecto vital del sistema tributario, puesto que la mayoría de los sistemas tributarios descansan en ese cumplimiento voluntario por parte de los contribuyentes respecto al grueso de sus ingresos. En ese mismo sentido, varios estudios han demostrado que la mejora de la ética tributaria o de la moral fiscal aumenta el cumplimiento tributario, el cumplimiento de las obligaciones tributarias o que bajos niveles de ética tributaria o de moral fiscal se relacionan con mayores tasas de evasión. La ética tributaria se convierte, por lo tanto, en un eje fundamental del cumplimiento fiscal y, por lo tanto, conocer los factores determinantes de esa ética tributaria resultaba imprescindible. Un repaso de la evidencia empírica disponible que podrán consultar en las actas que se publiquen del Congreso, que estará en nuestro trabajo, nos permite identificar estos elementos, estos factores determinantes de esa ética tributaria. Bueno, una gran parte de los estudios sobre ética tributaria incluyen un abundante número de variables sociodemográficas, tales como la edad, el género, el estado civil, la situación laboral, los ingresos o el nivel educativo. Nos encontramos trabajos con tamaños muestrales muy diferentes, áreas geográficas muy distintas, con lo cual, extraer conclusiones puede resultar un tanto aventurado, pero, en términos generales, las personas mayores, las mujeres, los jubilados y los casados tienen un mayor nivel de ética tributaria. En relación con, atendiendo a la situación laboral, se encuentran niveles más reducidos de ética tributaria en los trabajadores no asalariados. En cuanto a la relación con el nivel de ingresos, es algo más controvertida que hemos encontrado trabajos que encuentran una relación negativa entre el nivel de ingresos y la ética tributaria, y otros trabajos que lo que establecen es que el nivel de ingresos no influye en esa ética tributaria. O sea, no es significativo el nivel de ingresos de cara al nivel de ética tributaria que tengan los individuos. También resulta controvertida la relación con el nivel educativo. En este sentido, lo que debemos mencionar es que la mayor parte de los trabajos han utilizado el nivel educativo más como una variable de control dentro de un conjunto de variables del individuo que como un análisis específico que estudie esa relación directa entre el nivel de ética tributaria y el nivel formativo del sujeto. Además, la mayor parte de los trabajos tampoco distingue entre lo que sería el nivel general de educación o el poseer conocimientos específicos acerca del sistema tributario. El trabajo pionero en el estudio de esa relación entre el nivel educativo y la ética tributaria es de Lewis y este autor conjetura con la idea de que las personas con un mayor nivel de formación están más capacitados para conocer la legislación fiscal y están, por lo tanto, en mejor disposición de aprovechar las oportunidades de evitar el pago de impuestos. Posición que se mantiene en trabajos más recientes aunque bien es verdad que se matiza esa idea de que efectivamente tienen una mayor disposición de evitar el pago de impuestos pero ese mayor nivel educativo también les va a permitir ser más críticos con la actuación del sector público y con la utilización que el sector público realiza de esos recursos que detrae a través de los impuestos. Prácticamente hemos encontrado un único trabajo que estudia esa relación entre la ética tributaria y los conocimientos tributarios específicos y en el mismo sí que se demuestra una relación positiva entre la educación tributaria específica y el cumplimiento. Igualmente, se ha analizado la relación entre la ética tributaria y los valores o normas sociales de los ciudadanos encontrándose una relación positiva entre la ética tributaria y la percepción personal de una alta integridad moral o el poseer un pronunciado sentimiento de culpabilidad al evadir el pago de los impuestos. También existe una relación positiva entre los valores democráticos y la ética tributaria. Pero especialmente significativos son los trabajos que vinculan la ética tributaria y la valoración o percepción de las actuaciones del sector público. En este sentido, esa relación se fundamenta en una especie de contrato fiscal entre los ciudadanos y el sector público. De forma que los primeros hacen frente a sus obligaciones impositivas a cambio de los servicios que les provee el segundo. De tal forma que actuaciones positivas del sector público aumentan el compromiso social, aumentan la ética tributaria y aumentarán el cumplimiento. Esa conexión positiva se produce, además, con independencia de cuál sea el organismo institucional que se analice, aunque parece más fuertemente vinculada con aquellas instituciones que están centradas en la gestión de los servicios públicos. Un trabajo reciente del 2020 investiga cuáles son las instituciones gubernamentales que generan más confianza en los ciudadanos y en qué medida esa confianza acaba aumentando la moral fiscal. Otro trabajo, hemos analizado otro trabajo en el que se sistematiza el sector público hasta en diez categorías diferentes y se estudia esa relación con la ética tributaria. También encontramos un amplio abanico de trabajos que concluye que también depende de la percepción de justicia y de efectividad en la actuación del sector público. Cuanto más eficaz se percibe el gasto público y también mayor el nivel de beneficio percibido, mayor es el nivel de moral fiscal o de ética tributaria, la transparencia en el gasto público y una relación negativa, evidentemente, con la percepción de niveles de corrupción. En este sentido, claro, se rompe ese contrato fiscal existente entre el sector público y los ciudadanos. De tal manera que cualquier estrategia que vaya fomentada o que trate de fomentar una relación de confianza entre el sector público y los ciudadanos, pues va a mejorar la ética tributaria de los mismos y el nivel con el que van a cumplir con sus obligaciones. Para finalizar, respecto a esta parte teórica y antes de esas últimas consideraciones, simplemente comentarles que la mayor parte de los trabajos están centrados en una perspectiva personal, en un enfoque personal y no están todavía muy desarrollados los estudios relativos al cumplimiento tributario respecto a las empresas. En este sentido, la OCDE ha iniciado un camino en el que sí que aporta un trabajo relevante respecto al grado de cumplimiento tributario de las empresas multinacionales. Y, por último, respecto a otras consideraciones, pues no olvidar que el cumplimiento fiscal tiene connotaciones de bien colectivo, con lo cual nos podemos encontrar con que también se dé la situación o el problema del freerider bajo la creencia del individuo o la convicción de que su acción individual de incumplimiento apenas tendrá efectos sobre el resultado global. Esas decisiones relativas al cumplimiento también son posteriores a sus decisiones económicas como oferente o demandante en los mercados de trabajo y de producto. Aquí tienen especial relevancia los valores de las elasticidades de la oferta y de demanda, la posibilidad o no de la movilidad de los factores productivos y, evidentemente, una vez concretadas las manifestaciones que dan lugar a la realización de los hechos imponibles, al grado de ética tributaria que, de paso, a un cumplimiento de esas obligaciones, la recaudación efectiva, además de todos estos factores, también va a depender de la eficacia que tenga el aparato recaudatorio, el sistema de detección del fraude y del régimen de sanciones que exista. Como ven, un conjunto muy variado de variables y que, a tenor de estas consideraciones que hemos efectuado, entendemos que procedería a incorporar como argumentos explicativos de esa presión fiscal algún indicador de ética tributaria, de cultura financiera, de la capacidad de la administración tributaria y de la valoración que los ciudadanos realizan del sector público. Pues bien, al análisis descriptivo de estas variables y a su relación con la presión fiscal, vamos a dedicar el siguiente apartado que les va a exponer la profesora Montes. Buenas tardes. Suscribo las palabras de agradecimiento de la profesora Molina y sin más dilación doy comienzo con mi exposición. En concreto, en lo que respecta al análisis estadístico de los factores explicativos de la presión fiscal, la exposición se centra en cuatro ejes. En primer lugar, la muestra sobre la que realizamos el estudio. En segundo lugar, cuáles son las variables explicativas que inciden sobre la presión fiscal. En tercer lugar, las relaciones estadísticas entre esas variables explicativas y la propia presión fiscal. Y como último apartado, tendríamos las conclusiones a tenor de las características de los datos objetos de estudio. En primer lugar, decir que la muestra está compuesta por 59 países que aparecen representados en azul y que presentan distintos niveles de renta. A continuación, en la siguiente transparencia, damos una breve explicación acerca de cómo se ha medido cada una de estas variables explicativas de la presión fiscal. En un primer momento, tenemos la ética tributaria, seguida de la cultura financiera, control de la corrupción, eficiencia, voz y rendición de cuentas, para terminar con el personal de la Administración tributaria y el PIB per cápita. En lo que respecta a la ética tributaria, los datos se han obtenido de la encuesta mundial de valores y estos datos vienen a representar el porcentaje de personas que perciben que en ningún caso responden a la pregunta de que en ningún caso estaría justificado el incumplimiento de la obligación tributaria, el engaño en el cumplimiento de la obligación tributaria. El rango de la variable es de 0 a 10, siendo 10 un alto nivel de ética tributaria. En lo que respecta a la cultura financiera, los datos se han obtenido del informe del Banco Mundial y representa el porcentaje de personas adultas, concretamente, dice el informe mayor de 15 años, que han respondido correctamente a tres de las cuatro preguntas que el informe elabora para comprobar si efectivamente el conocimiento de educación financiera de la población es adecuado o no. En lo que respecta al control de la corrupción, a la eficacia gubernamental, a la voz y a la rendición de cuenta, hemos obtenido los datos de los indicadores globales de buena gobernanza y responde en un rango de 1 a 100 a la percepción que tienen los hogares, empresas y ciudadanos sobre la calidad de la gobernanza en más de 200 países. Por lo que respecta al personal de la Administración Tributaria, el informe Tax Administration de la OCDE indica qué porcentaje representa el personal de la Administración Tributaria sobre el total de la fuerza laboral total. Y, en último lugar, el PIB per cápita extraído del Banco Mundial. Aquí tenemos los principales resultados estadísticos que pasaremos a completar con histogramas y diagramas de caja en un análisis más pormenorizado de todas y cada una de las variables. En primer lugar, la presión fiscal, la media es de un 27,7%, con una desviación estándar de 10,3%, hay cierta variabilidad en los valores, un rango de 38,3%, la mayor presión fiscal la presenta Dinamarca y la menor presión fiscal Nigeria. Hay una asimetría ligeramente negativa, es decir, hacia la izquierda. En lo que respecta a la cultura financiera, el valor medio es más elevado, en concreto, de un 42,2% y la desviación estándar también es mayor y esto indica mayores diferencias en la selección de los países. Noruega presenta el mayor nivel de cultura financiera y Armenia el menor. En lo que respecta a ética tributaria, la media gira en el... Esto significa la media el 62,01% que en promedio el 62% de los ciudadanos considera no justificable en ningún caso engañar en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. El mayor valor el de Japón y el menor el de Mongolia. Los valores sí que presentan variabilidad pero no es extremadamente alta y una asimetría negativa porque la distribución tiende a sesgarse hacia la izquierda. Bien. En lo que respecta a las variables representativas de la actuación del sector público tenemos el control de la corrupción con una media del 61,07% y una desviación estándar de 29,7% el rango de 92%. Mayor control de la corrupción para Dinamarca y menor para Nicaragua asimetría negativa. Eficacia gubernamental con una media mayor que la anterior de 65,37% y una desviación estándar de 25,91%. Rango de 86%. Singapur presenta la mayor eficacia gubernamental y Nicaragua la menor. Asimetría negativa. Bien. Voz y rendición de cuenta en la misma línea que la anterior. Destacar aquí nada más que Noruega presenta un 100% y China un 6,28%. En cuanto al personal de la administración tributaria la media es más baja 0,12% y una desviación estándar también gira en torno a la media 0,09%. Bien. El PIB per cápita cercano a 35,571 con una desviación estándar de 24,877. Bueno, esto en definitiva son datos que si lo que nos interesa más es analizar las relaciones entre la presión fiscal y todas y cada una de las variables que inciden en ella hemos establecido una nube de puntos con carácter independiente para cada una de las variables objeto de estudio y lo que observamos como rasgos generales es una alta dispersión y una relación positiva en todas y cada una de las variables tal y como se puede ver en los siguientes gráficos individuales ¿no? Cultura financiera con respecto a la presión fiscal ética tributaria con respecto a la presión fiscal control de la corrupción con respecto a la presión fiscal eficacia gubernamental rendición de cuenta personal personal de la administración tributaria y el PIB per cápita bien en este caso el logaritmo del PIB per cápita que lo hemos utilizado para que los cálculos no sean tan farragosos a la hora de comprar cifras de carácter internacional bien aquí lo que decía anteriormente queda materializado en la matriz de correlación donde observamos que todos y cada uno de los coeficientes tienen signos positivos siendo la menor relación la menor correlación entre ética tributaria y presión fiscal y la mayor voz y rendición de cuentas y personal además mencionar aquí que en la ética tributaria los valores son más bajos con el resto de las variables que inciden en la presión fiscal con respecto a la cultura financiera que son más altos bien a tenor del estudio que hemos realizado hemos considerado conveniente realizar las pruebas de Shapiro-Wilk para estudiar si los datos presentan normalidad o no en la distribución y en base a eso se han obtenido las siguientes conclusiones resultado de esa prueba de Shapiro-Wilk comprobamos que no siguen una distribución normal salvo para el caso de la presión fiscal y la cultura financiera que sí que siguen una distribución normal lo que he comentado anteriormente un apreciable grado de dispersión que se observa en la gráfica relaciones positivas en todo y unos niveles de correlación con la presión altos en el caso de voz y rendición y de personal de la administración tributaria y bajos con respecto a la ética tributaria decir que estas características de los datos estas características con referencia a la normalidad y estos niveles de correlación entre las distintas variables explicativas de la presión fiscal y la propia presión fiscal han de ser tenidos en cuenta para análisis posteriores bien pues a raíz de todo lo que hemos expuesto las cuatro principales conclusiones que podemos extraer son las que tienen en la diapositiva en primer lugar la necesidad de una de potenciar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales por parte de de los países desarrollados que la educación puede desempeñar un papel muy apreciable en la propensión a ese cumplimiento voluntario de esas obligaciones y la educación financiera en particular los resultados obtenidos en particular en relación a esa relación entre la presión fiscal y la ética tributaria que nos daba un grado de correlación relativamente reducido lo cual nos resulta sorprendente creemos que son debidos a la existencia de un gap entre cómo se ha medido la variable y luego el comportamiento efectivo de los individuos la variable como ha explicado la profesora Montes de ética tributaria se mide se mide a través de una encuesta en la que le preguntan al ciudadano como muy bien ha comentado ella en qué situación considera usted justificable el engañar con los impuestos el porcentaje que representaba la media el 62% menciona que en ningún caso consideraría justificable engañar con los impuestos pero es una respuesta a una pregunta que a tenor de nuestros datos luego no se traslada a un cumplimiento efectivo de esas obligaciones por ahí entendemos que es lo que puede justificar esa baja correlación entre nuestra variable ética tributaria y el grado de cumplimiento en cualquier caso observamos relaciones complejas lo que nos lleva a pensar que una modelización simple está fuera de este campo de estudio que vamos más hacia hacer un análisis específico ad hoc en un escenario concreto para cada país en un análisis exhaustivo de esos factores determinantes para poder tener conclusiones relevantes para finalizar la impartición de esos conocimientos tributarios ha de tener un papel reservado en los programas de educación financiera dada la relevancia de las cuestiones que tiene para la toma de decisiones con independencia de otros efectos externos que pueden propiciar sobre todo en el plano de esa ética tributaria pues muchas gracias por su atención muchas gracias pasamos al turno de preguntas hay alguna pregunta vale déjaselo buen día en el tema de educación financiera muchas veces cuando se habla de impuestos se aplaude cuando se le pone impuestos a otros y no cuando uno tiene que pagarlos verdad es un poco así pero hay un fenómeno que es el de percusión impositiva digamos en el caso de pandemia hubo impuestos que se fijaron a grandes rentas extraordinarias y otras o grandes fortunas pero muchas veces se desconoce o el ciudadano termina desconociendo en quien impacta finalmente ese impuesto digamos el grado de traslación de ese impuesto y quien es el verdadero sujeto que lo termina pagando pareciera como que en el plano de la educación financiera esa parte no podría estar ausente ¿no? la traslación y la percusión definitiva del impuesto ¿quién es el sujeto que paga finalmente la factura? no entiendo bien si se claro desde el punto de vista legal los impuestos se diseñan los impuestos directos para que sean soportados por la misma persona sobre la que se establece y en nuestro caso la mayor parte los impuestos indirectos están diseñados para que se soporte por un agente distinto sobre el que se establece pero eso es desde el punto de vista legal ¿cómo se diseña el impuesto? luego en la práctica efectivamente el mercado puede convertir impuestos directos en indirectos e impuestos indirectos en indirectos forma parte de la teoría de la hacienda pública de los sistemas fiscales y por lo tanto es un contenido que también es interesante que se aborde desde el punto de vista de la educación financiera por esa posible traslación que no es como están diseñados desde el punto de vista legal bueno yo quería agradecer a los autores del trabajo por esta magnífica ponencia que me parece que queda claro que es importante reincidir en la educación financiera en la educación tributaria para favorecer ese cumplimiento yo tengo una pregunta y una aclaración la pregunta es si aparte de lo que es la motivación habéis encontrado otros factores intrínsecos relacionados con la ética tributaria que favorezcan ese cumplimiento algún otro factor que pueda ser relativo a favorecer esa ética tributaria y luego una aclaración es cuando habláis de cultura financiera entiendo que habláis de alfabetización financiera cuando habláis de cultura financiera entiendo que es lo mismo que alfabetización financiera verdad que no es lo mismo cultura financiera que educación financiera porque educación financiera es la metodología que empleamos para mejorar esa cultura alfabetización y luego como factores intrínsecos el repaso que hemos hecho lo que hemos encontrado han sido eso características sociodemográficas valores personales y sobre todo lo más significativo es como se lleva a cabo esa valoración con respecto a la actuación del sector público Bueno mis primeras palabras para felicitaros por el trabajo y agradeceros sinceramente que hayáis dedicado un tiempo al estudio de estos temas de la ética tributaria económica y financiera en general porque hace mucha falta que nos tomemos un tiempo para reflexionar en esto Entonces me encantaría seguir leyendo vuestros trabajos que vayáis ahondando aquí y comentaros alguna reflexión que he tenido durante vuestra exposición En primer lugar creo que el tema de las motivaciones da juego a que se pueda profundizar un poquito más porque os quedáis motivación de lo que habéis traído aquí extrínseca que sería el nivel más bajo la intrínseca pero a lo largo de la exposición hacéis referencia al tema de la contribución del aporte social que conllevan los impuestos y esa es la verdadera esencia entonces creo que se podría ampliar un poquito el estudio acudiendo también a lo que podríamos llamar motivación trascendente es decir salgo de mi propio yo para contribuir a la sociedad ese destino al que algunas veces no somos capaces de identificar y utilizamos como excusa para no tributar muchas veces por callarnos un poco la conciencia entonces claro seguir profundizando en este tema de ética del estudio de la ética tributaria es muy importante para dar respuesta a lo que Aristóteles ya llamaba la ética de la virtud que es llegar a tener un comportamiento tributario por convicción y no por ese miedo a la multa o a las consecuencias que en mi propia conciencia esto pueda tener entonces tener esa visión de trascendencia hacia los demás creo que podría ser un caminar muy interesante gracias y enhorabuena simplemente que muchas gracias por la aportación y continuaremos por ese camino bueno pues muchísimas gracias aquí termina esta ponencia ah perdón perdón no había visto estamos fuera de tiempo yo más que una pregunta era una una opinión respecto a algo que yo yo pertenezco una a una asociación que somos jubilados y tenemos bastante contacto con los centros educativos especialmente de formación profesional en los distintos ciclos formativos entonces nosotros observamos el desconocimiento absoluto en educación financiera y no digamos ya en cultura fiscal entonces creo que se está haciendo poco para levantar esa conciencia desde que está en los centros educativos porque yo creo que vamos creo que es fundamental no es una pregunta es una es una observación una observación que suscribimos por lo menos yo suscribo plenamente es verdad que ya termino que se están realizando esfuerzos en nuestro caso en nuestro país por parte de la agencia tributaria para que desarrolle distintos programas formativos en colegios y en institutos pero si es verdad que es un camino todavía por por recorrer bueno pues lo dejamos aquí ya muchas gracias a todos volvemos en cinco minutos con la novena sesión gracias suscríbete